¿Qué significa el fútbol para vos? El fútbol significó mucho en mi vida. Lo sufrí mucho, eso que se canta, muchas veces fui preso y muchas veces lloré por vos. Es verdad, yo cuando lo cantaba, yo fui preso por cosas... De repente, una vez veníamos cantando en un colectivo y el colectivo frenó en la seccional y bajó la policía, nos arrestó a todos, estuve preso esa noche. Después, otra vez por defender a la camiseta, por defender a River en una riña, no era una riña, era una batalla de cánticos. Entonces eso se fue poniendo cada vez más agresivo y cuando uno es joven, de repente quiere demostrar que aguanta la camiseta. Y bueno, ahí la policía nos detuvo y nos llevaron en Cannes y después llorar muchas veces. Lloré muchísimas veces. ¿Y cómo ves esto de cuando descendieron los grandes? Bueno, en el caso de Independiente antes de River, ¿cómo lo viviste? Bueno, el día que descendió River estaba en la cancha. Ese día lloré desconsoladamente. Pero cuando digo desconsoladamente, lloré como no vi a ningún otro en toda la cancha. Fue un llanto de 10 minutos desconsolado, con ruido, con sonido, abatido, sentado en mi silla, con recuerdos palmadas de gente que no conocía, ¿no? Para consolarme. Lo que más me gusta del fútbol hoy en día es el morbo del después. O sea, ¿qué pasa si Racing sigue perdiendo? ¿Qué pasa? ¿Va a subir Independiente o se va a quedar un año más en la B? Boca, con todo este equipo que armó, ¿va a salir campeón? ¿Quién va a salir campeón? ¿Quién? Newell's, con un equipo de desconocidos, sin reforzarse. Y bueno, todo el que no llega es eso que me provoca cierta tensión en el fútbol. ¿Y vos creés que Messi podría ganar un Mundial? Sí. Ahora, si no ganamos el Mundial no es culpa de Messi. Messi es un fenómeno, es indiscutible. Es lo mejor que vi en mi vida, es una cosa sensacional. Ahora, no sé si va a ganar el Mundial. Creo que si tiene capacidad y condiciones, sí. No sé cómo va a resultar esto. Pero creo que hay otros equipos. Yo cuando digo, no podrían jugar Messi, Agüero y Tevez juntos, que son tres fenómenos, porque te ganan de arriba. Entonces, ¿tenemos defensores altos como para defender en un córner o para meter algún gol de cabeza en el otro área? Y no sé. Y para cerrar, te pregunto, ¿cómo lo ves a River hoy en día? Bueno, estamos justo en un momento que va a ser una transición. River no juega absolutamente nada. Creo que los refuerzos que tuvo River, salvo Teo Gutiérrez, no fueron buenos. Creo que ahora Ramón va a tener que armar el equipo para el año que viene. Y bueno, armar el equipo, ver qué pasa en el verano y comenzar el año de vuelta. Ramón Díaz, creo que está indiscutido. Hay gente que lo discutió. Yo no lo discuto a Ramón. Creo que no pasa por el técnico. El técnico absorbió gran parte de la presión que había en River. Y creo que es un tipo que tiene mucho carisma y le hace muy bien al fútbol y al folclore del fútbol. River como equipo no juega al fútbol. Vamos a ver qué es lo que pasa el año que viene, si se puede acomodar. Y con no tan buenos jugadores, por lo menos hacer tres pases seguidos. Bueno, te agradecemos. A ustedes, saludos.